Hola, mi nombre es Gabriela Clibio, mi OPR es Riesgo y Reestructuración Financiera. El objetivo básicamente de este OPR fue crearlo porque nos dimos cuenta que un campo laboral súper importante tenía que ver con el tema de la reestructuración financiera, los riesgos que enfrentan las empresas y todo lo que tiene que ver con los procesos de fusiones y adquisiciones. En cuanto a los contenidos, como forma de uniformizarlo, lo más probable es que vamos a comenzar haciendo un caso que nos va a enseñar cómo se relacionan los estados financieros entre sí y después lo que vamos a ver es todas las diferentes reestructuraciones que puede haber, no solamente con una reestructuración cuando hay una compañía que se llama una distressed company, o sea que tiene un problema financiero y que queremos ver cómo nos enfrentamos, sino que también vamos a ver cómo es la reestructuración financiera o cómo es la reestructuración de las compañías en los contextos de fusiones y adquisiciones. Y básicamente el enfoque es lo que se llama la metodología flipping, o sea, ustedes pueden leer, ustedes mismos el material teórico que yo les voy a proporcionar lo pueden leer en la casa, pero la idea es que nosotros venimos a la clase a resolver los casos. Mi idea, por lo tanto, es básicamente que la evaluación, probablemente vamos a tener una evaluación, un examen parcial, pero el gran trabajo va a ser básicamente un trabajo de grupo, que va a consistir justamente en hacer la valoración de una empresa en este contexto, de riesgo y reestructuración financiera. Como mensaje final, yo lo que les podría decir es que este es un OPR en el cual no hay que memorizar, pero hay que trabajar un montón, ¿ya? Y básicamente yo creo que esa es la forma de aprender, haciendo es la forma de aprender.